¿Qué tal, Leo Costers? Bienvenidos a un recorrido más. El día de hoy me encuentro aquí en el Residencial San Ángel, muy bien ubicado dentro de la ciudad de León, Guanajuato, y donde está la siguiente residencia que te voy a mostrar. Una propiedad con 360 metros cuadrados de terreno y 630 de construcción. Acompáñame a conocerla. Para comenzar este recorrido, lo que tenemos que empezar a apreciar es esta maravillosa fachada con, pues ahora sí, 12 metros de frente, una iluminación indirecta y además la cantera que le da una decoración increíble. El portón es un portón eléctrico y además ya cuenta con lo que son las cámaras de seguridad. Acompáñame a conocerla. Cuenta con una aula y cochera para dos automóviles que también hace decoración y conjunto con la cantera y esta fachaleta que es increíble, pues ahora sí que el colorido y sobre todo la iluminación de esta cochera que además cuenta con una entrada para que vayas directo al jardín de la parte de atrás. Acompáñame y conocemos un poco más. Esta es la primera planta de esta propiedad y en la parte del recibidor podemos encontrar, pues lo que es el baño de esta área social y además un perchero que sin duda alguna esta casa está diseñada para aquellos amantes pues de las reuniones familiares, de las reuniones con los amigos, pero sobre todo de crear un hogar y en familia. De este lado podemos encontrar un espacio que fue adaptado como área de juegos en donde pues está perfectamente muy bien ubicada una mesa de billar. Tiene de este lado un pequeño bar, pues sin duda alguna el área social se hace aquí bastante, bastante cómoda por los espacios y sobre todo la iluminación. Acompáñame a conocer un poquito más de esta propiedad. Vamos a conocer la cocina que se encuentra justo oculto al lado de la parte social contemplada pues con una isla con su estufa o barrilla en esta parte central. Esta es una barra de granito, su campana y hoy está muy bien distribuida para que coloques nada más el tamaño de este refrigerador. Entonces te cabe perfectamente el tamaño que tú dices y además cuenta con lo que es su barra de hornos y en esta parte lo que es el fregadero. Aquí pues sin duda alguna tienes un contacto completamente directo para socializar y compartir con la familia. Vénganse de este lado porque vamos a conocer uno de mis espacios favoritos porque la iluminación, el espacio y sobre todo el diseño está increíble. Vénganse que es la sala comedor. Vean nada más esta belleza. Es un espacio de doble altura que ahorita van a ustedes a conocer y la campanita me va a seguir a las cartas de arriba del lado en lo hermoso y además el contacto con lo que es la segunda planta a través de este ventanal de cristal. Y vean nada más, cabe perfectamente un espacio muy cómodo para una sala, una pantalla que es completamente, pues, ahora sí que junto con lo que es el comedor. Vamos a también a conocer un poco más en la parte del jardín, pero vean nada más este diseño y vean nada más el espacio completamente increíble en el que ustedes podrán convertirnos solamente en la parte del comedor. A un cartado de la parte del comedor y dentro de esta primera planta podemos encontrar un espacio bien adecuado para tener aquí la parte de la cena y además algo que está increíble, que también es pensado, pues, en la parte de que luego andamos buscando propiedades que tengan una habitación en la planta baja, aunque nos guste, pues, también que lo contemplen en la segunda planta, pues, esta propiedad cuenta con lo que es una habitación y aparte el baño completo para esta habitación. Acompáñame a conocerla, es una habitación bastante amplia, que cuenta con lo que es su closet, un espacio muy bien adecuado para lo que son los muebles y la recámara, ya sea individual o matrimonial. Y quiero que vean nada más este increíble closet para aquellos amantes de la ropa y si tienes bastante ropa, pues, este está increíble porque contempla lo que es toda una pared. Es completamente de madera y está bastante amplia y además, vean nada más, tiene sus cajoneras en la parte del centro y, bueno, muy buena distribución para que puedas acomodar todo lo que quieras. Acompáñenme porque de verdad, ay, Dios mío, imagínense todo lo que podamos hacer en este espacio. Venga, a un costado del comedor, pues, tenemos este ventanal que nos va a dar acceso a lo que es la parte de la terraza, una terraza completamente techada, que lluvia, que, pues, nada de impedimentos para que tú puedas realizar aquí tus reuniones y tus, pues, eventos, ya sea, este, cúpulas en las navideñas, una carnita saba, lo que tú deseas, vean nada más, este espacio completamente amplio, lo que también puso que viene al lado de la dechado y además, la decoración, porque estos jardinados son increíbles. La verdad, obviamente, es bastante cómodo, pero además, muy elegante, ¿no creen? Vean nada más, es una parte, pues, de jardín, es jardín sintético y la cosa que permite tener un área completamente para los niños. Y no solamente eso, también está pensado para que, pues, tus invitados no tengan a lo mejor acceso a la casa y que sea directo, pues, completamente desde la parte de la conchera. ¿Recuerdan que les enseñé el acceso? Bueno, pues, vean nada más, estamos ahora aquí en la parte de la barra donde tenemos un asador, tenemos esta increíble barra con lo que es también su fregadero para que no te molestes en entrar, a lavar un traste o a, este, preparar algo. Aquí tienes todo completamente. Acompañérenme a ver estas dos puertas. ¿Qué es lo que tiene? En esta parte, pues, tenemos lo que es el baño para hombres y el baño para mujeres. Así es que, pues, ya no tienes ningún pretexto aquí, pues, concretamente tus eventos sociales, tus reuniones, las puedes hacer, pues, sin ningún problema. ¿Quieres conocer qué hay ahí arriba? Ven. ¿Qué les dije? Que sirven a la hora, ¿verdad? Está increíble este espacio. Imagínate después de tu jornada laboral, dedicarte un fin de semana a descansar, a disfrutar con tu pareja, con tus hijos, o simplemente tú vas sola a regalarte esos momentos en los que, pues, te vas a concentrar para ti mismo, ¿no? Que te puedes, pues, ahora sí que hay que quedar aquí un rato, disfrutar de la espuma, de las sales. Y no solo eso, que ahí sabes que aquí se me tocó un refresco que tengo que bajar hasta la cocina. No tienes que hacer eso porque tiene un espacio allí precisamente muy bien adecuado para lo que es un refrigerador, para grabar bebidas, snacks, lo que tú desees y no tengas la necesidad de bajar por algo mientras estás disfrutando de tu jacuzzi. Y además, hay una pequeña vacina en la parte de arriba para que, pues, puedas guardarte, sea a recuperar un tipo de alimento o también, pues, te lo sales o lo que tú utilices para la relajación, ¿no? Y además, algo que también está impresionante y que está bastante cómodo es esta adecuación de esta pared en donde tú puedes colocarlo, que es la pantalla. Y yo creo que está muy bien ubicada para que tú, desde la parte en la que estás en el jacuzzi, puedas disfrutar de tus películas, de tus series favoritas. Y este es dinero, que vean, que está muy bien adecuado para, pues, lo que es la parte de las sales, la parte de los productos que tú puedes utilizar para, pues, tener este momento de relajación. ¿Te gustó? Imagínate que fuera aquí. Y después de haber conocido esta increíble terraza y esta área de jacuzzi, vamos a conocer la segunda planta de esta propiedad. Antes de ir para allá sobre el pasillo que conecta lo que es la parte de la cochera, me gustaría recordarte y resaltar este increíble techo que está hecho a base de herrería. Y además cuenta con un material que se llama pintasol, el cual nos permite, pues, obtener la luz completamente del día. Está completamente techado hasta conectar con la parte de la cochera que precisamente nos va a dar toda esta iluminación maravillosa. Y no solo eso, sino que también, pues, tienen lo que es sus lámparas para que de noche puedas tener tu una iluminación perfecta. Y, pues, bueno, ha llegado el momento de conocer a través de este ventanal que nos va a conectar con lo que es la cocina y el área social para que nosotros conozcamos la segunda planta. Acompáñame. ¿Se indicaron un poco dónde estamos? Ah, bueno, pues, fíjense, tanta conexión tiene esta casa para que tú puedas, pues, disfrutar de cada uno de los espacios. Nos encontramos en donde está lo que es la parte de la alacena y la habitación de la planta barra. Aquí está el acceso para lo que es la segunda planta. Acompáñame de este lado. Vamos a conocer. En la parte de las escaleras también podremos obtener muy buena iluminación. Tiene un ventanal que, pues, obviamente da hacia la parte exterior y que nos va a permitir que ingrese. Un candelabro que hace todo con todos los candelabros en la decoración de esta casa. Y una segunda puerta. Esto, pues, también a lo mejor para tener un poco más de privacidad. Véngase de este lado. Ya estamos en la segunda planta y quiero que vean y disfruten de esta maravillosa vista. Este cristal templado y aluminio que nos va a permitir, pues, apreciar de esta segunda altura de los candelabros y sobre todo de esta pared de cantera que nos da una decoración increíble. Y aparte, pues, el diseño está muy bien pensado para que tú puedas obtener una muy buena iluminación y un ambiente completamente, pues, adecuado para disfrutar de cada uno de los momentos. Algo que también es importante resaltar y si podemos voltear para aquel lado de cámara, pues, es precisamente el aire acondicionado. Esta casa está equipada con aire acondicionado para también, pues, estas temporadas de calor que, pues, últimamente han sido bastante fuertes. Entonces, por la parte del calor tampoco te preocupes, está muy bien equipada. Vamos a conocer cada una de las habitaciones de esta segunda planta. Son dos secundarias y una principal. Vamos a entrar primero a esta que es una habitación que está muy bien adecuada para lo que es un niño. Aquí pueden caber prácticamente dos camas individuales o una matrimonial. También, lo que resaltamos en la habitación de la planta baja, ¿no? Los espacios en cuestión al closet están muy bien adecuados. También cuenta con lo que es todo un amparendo closet y además tiene lo que es su baño concreto. Vénganse de este lado. De igual manera, los detalles se hacen presentes en cada uno de los espacios y, pues, los baños no son la excepción. Cuenta con lo que es su cristal templado para dividir la regadera del sanitario y el lavamanos, su cristal, la iluminación directa e indirecta que nos permite, pues, ahora sí que tener un espacio bastante cómodo y, sobre todo, pues, bueno, que haga conjunto con toda esta propiedad y su diseño. acompáñenme a conocer la habitación principal. Esta es la habitación principal y lo primero que tú vas a poder encontrar es un impresionante vestidor, ¿no? Está muy, muy bien pensado para lo que es por la parte de la pareja, ¿no? Y más, pues, en la cuestión de las mujeres que les encanta tener ropa, pues, ya nada más este vestidor que nos reside en la parte principal de esta habitación es un vestidor completamente amplio y cual puedes dividir, ya sea para ti, para tu esposa o solamente para la esposa, pues, se puede quedar, ¿no? Ya que, pues, tiene muy buena adecuación y, sobre todo, las cajoneras están increíbles. A un costado vamos a encontrar lo que es el baño, también es un baño completo que cuenta también con lo que es la iluminación. Este es más amplio que el que vimos en la habitación anterior. Cuéntenos con lo que es su cristal templado porque es el sanitario y vean nada más. Aquí, perfectamente, pues, que veamos las dos personas para el momento de la arreglada y todo y, pues, con la pareja también, pues, está pensado con lo que son dos lápamanos. Vénganse de este lado porque vamos a conocer ahora sí la iluminación. Y esta es la parte de la habitación, una habitación completamente amplia, si ustedes pueden apreciar, está muy bien distribuida y vean nada más todo lo que le cabe. Es una cama quizás, tiene aquí una pequeña sala para disfrutar de lo que es también, pues, la parte de la televisión y puedas tener un espacio bastante cómodo, ya sea acostado o sentado para poder disfrutar de tus películas, de tus series, lo que quieras. Y además tiene una ventana completamente amplia, que cubre casi lo que es la parte de la fachada y está la vista hacia la parte frontal de la casa. Cuenta también con lo que son unas camponeras, lo cual, pues, te permite, pues, guardar, no sé, las sábanas de la cama, algunas almohadas, incluso también lo puedes utilizar como zapatero. Pero vean nada más la distribución que también nos permite, pues, tener lo que es un tocador, un esquinero, la iluminación es increíble y además también cuenta con lo que es su aire acondicionado. Esta habitación está, pues, equipada también con lo que es el aire acondicionado y no sé, ustedes díganme qué les parece esta habitación. Está increíble, ¿no? Y para finalizar el recorrido de esta segunda planta vamos a conocer la última recámara que es muy parecida a la primera habitación que te mostramos. De igual manera la distribución y el espacio te permiten, pues, tener un espacio, pues, bastante cómodo para un pequeño o incluso, pues, a un adolescente, ¿no? El closet también bastante amplio con sus cajoneras, completamente de madera y cuenta también con lo que es su baño completo que ya te mostramos e incluso, pues, la parte del diseño se cuida y es precisamente algo que, pues, podemos resaltar de esta propiedad, ¿no? Cuenta con lo que es, pues, su lavamanos, el baño y este, pues, cristal templado que también te permite la decisión de la recadera. ¿Qué te parece? ¿Ya te está gustable? ¿Te estás enamorando de esta propiedad? Pues, bueno, vamos a conocer porque todavía hay mucho por descubrir dentro de esta casa. Seguramente, cada uno de los espacios de esta propiedad está empezado para que disfrutes de estar en casa. Vea nada más a un costado de lo que es la parte de la cochera tiene un acceso para que tú puedas disfrutar de este espacio en donde bien puedes colocar, pues, un escritorio y tener una pequeña oficina, vea nada más también tiene un espacio muy adecuado para lo que es una salita, un recibidor si tú te dedicas a lo mejor a dar consultas, o a lo mejor pues simple y sencillamente necesitas trabajar desde casa y más hoy en día con esta pandemia, pues, creo que esto está muy bien adecuado para que tengas este espacio de trabajo, pero no solo eso, pues, ya trabajaste, ya terminaste mi jornada laboral, pues, no tienes que ir al gimnasio porque también tiene un espacio de gimnasio. Aca, en esta segunda planta, en este espacio, quiero que veas nada más la distribución y todo lo que puede caber para que tú puedas armar lo que es tu propio gimnasio, ¿no? Cuéntame lo que es una caminadora, tiene muy bien adecuados, pues, ahora sí que las distribuciones para que sea un espacio muy bien aprovechable, además, pues, no solo eso, sino que también tiene una sala, pues, en el estilero con una pantalla para hacer, pues, también hay una sala de juegos y puedas también disfrutar, pues, de todo este momento, ¿no? De hacer ejercicio, de disfrutar con una película, un sitio sencillamente de relajarte, pues, continuar con tu diente. Y, bueno, no solamente tiene, pues, lo que es la parte del espacio para colocar los equipos de gimnasio y la sala, sino también cuenta con lo que es un baño, vénganse de este lado, tiene lo que es su lavabo, este baño no es completo, es un medio baño, pero, pues, perfectamente para lo que necesitas al momento de estar, pues, en la parte del gimnasio o la parte de la oficina y, pues, ¿qué más quieres? ¿no? Para poder disfrutar de este espacio. Adicional, acá uno de los espacios que te hemos mostrado dentro de esta propiedad también cuenta con lo que es un cuarto de servicio o cuarto de visitas que cuenta con lo que es un baño completo y, además, tiene un espacio para el área de lavabo. ¿Qué más puedes pedir? La verdad es que esta casa está, pues, pensada realmente para que disfrutes de cada uno de los momentos y que de verdad disfrutes de estar en tu casa, ¿no? Así es que, acompáñate a conocer un poquito más, ya estamos por terminar el recorrido, pero la verdad te quiero que darte un refresh de todo lo que contempla esta propiedad. ¿Les cuento el secreto? La verdad es que todas las propiedades que te he mostrado me terminan enamorando y esta no fue la excepción. Muy buena ubicación y, además, el diseño, la comunidad y, sobre todo, la distribución de la propiedad está increíble. ¿Quieres conocer un poco más acerca de ella y, sobre todo, obtener información? Síguenos en nuestras redes sociales que nos encuentras como Newhouse Tienes Raíces en YouTube, Facebook, en Instagram como NewhouseMéxico. Además, está a un buen precio, ¿Te interesa? Bueno, este puede ser tu próximo hogar. Yo soy Iván Santos y Newhouseers este fue un recorrido más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.